Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta súper fácil de arándanos rojos. Tiene vitamina C y es anticancerígeno. Los invito a que investiguen de este fruto. Sorprenderán de sus beneficios. Bueno, comencemos. Los ingredientes son una bolsa de arándanos rojos de 12 onzas y dos botellas de agua de 16.9 onzas. Empezamos lavando los arándanos con agua fría. Llevamos el agua con los arándanos y lo licuamos. Lo vertemos en una jarra, lo colamos y si gustan agregarle más agua, se lo pueden agregar, pero se los recomiendo que lo tomen concentrado y sin azúcar. Nos quedó nuestro delicioso jugo de arándanos. Cuídense mucho y que tengan buen día. Hasta pronto. Gracias. Muy bien. Hasta pronto. Gracias.